En octavos de final, plato fuerte. Barcelona-Español. Primero en Sarriá, con 1-3 para unos azulgrana brillantes y prácticos. Suficiente ventaja para tomar la vuelta con tranquilidad y vencer por un solitario gol de Schuster. Ya en cuartos, el sorteo le emparejó a un segunda, el Castellón. Mediados de enero, el Barcelona ya tenía negativos y en Castalia no pasó del empate a uno. En la vuelta, 5.000 espectadores vieron la mejoría de su equipo, que venció por 2-0 pese a la muralla blanquinegra. Y en semifinales, Osasuna. Sin goles en el Sadar, 3-0 en el Nou Camp, con una gran actuación de Schuster que sirvió a Lineker el balón del segundo tanto. 42 días después, el Barcelona vuelve a la Copa en un partido decisivo para el futuro del club. Ahí están los donosciarras, formando con Arconada, Zúñiga, Larrañaga, Gorriz, Gajate, López, Recarte. Ahí está Arconada, vaquero primero por números, López, Recarte, Larrañaga, Gorriz, Gajate, Zúñiga, vaquero segundo, Lorenz, Zamora y Beguiristain. En cuanto al FC Barcelona, la alineación que presenta de salida Luis Aragonés, su bizarreta con el número 1, Gerardo, Miguel y Julio Alberto, Víctor Alesanco, Carrasco, Schuster, Roberto, Lineker y Urbano. Una pregunta difícil, ¿para los órbitos existen los pronósticos? No, difícilmente, cuando durante 90 minutos pueden desarrollarse muchas cosas. En cualquier caso, que todo salga bien, ¿no? Gracias. Ahí ha sacado Beguiristain, su bizarreta sacó ante la entrada de José Mari Vaquero. Lineker con Zúñiga, la pelota se la lleva Carrasco. Carrasco y Lineker son los únicos que suben en el contraataque, pero atención, porque Lineker ha sorprendido a Larrañaga y finalmente se hizo con el balón Arconada. Sorprendió en velocidad Lineker por la espalda a Larrañaga y creó esta ocasión de gol para el Barcelona a la media hora del partido. Larrañaga, el que ha cortado, Rópez-Recárter, Roberto, Schuster. Schuster hacia Lineker, Lineker y a las manos de Arconada. Torri hacia Zúñiga. Ahora sí, Zúñiga. Se desmarcó de Víctor el centro de Zúñiga. Su bizarreta. Se le pasó, pero no pudo tampoco Chiqui Beguiristain rematar ese balón que lógicamente no esperaba. Pero ahora es cuando tal vez el partido se va a ver la presión de Gerardo a Zubizarreta. Y también ahí se confió tal vez demasiado a Zubizarreta. Schuster que va a hacer el saque de la falta. Minuto 15 del segundo tiempo. Están cayendo objetos a Schuster. No sabemos si se había acercado a retirar alguno cuando iba a sacar la falta. Ya ha provocado esta caída masiva. Yo creo que ha sido motivado porque cuando Ramos Marco había colocado la distancia de los jugadores, Schuster ha vuelto a mover el balón. Y quizás eso ha encrespado a los espectadores. Vamos de nuevo al lanzamiento de la falta. Alezanco ahora buscando atrás. El balón para Calderé. De nuevo el centro de Calderé. Entraba Lineker. A Salvador Conada y marca a Alezanco. Salvó el disparo de Lineker Arconada. Y Alezanco acaba de marcar a los 15 minutos. Minuto 16 ahora de la primera parte. El Barcelona que se adelanta con ese gol de Alezanco. Devolvió Calderé. Y observen todo el banquillo del Barcelona ha salido. Observen de nuevo la jugada. Ha habido una precipitación en el despeje por parte de los dos centrales de la Real. Que han ido un poquito al bulto en esta jugada. En esta. Y el balón ha quedado muerto ahí. La verdad es que la parada de Arconada es impresionante. Pero Alezanco llegó antes que los defensas de los tierras. Para marcar para el Barcelona. Ahí vemos de nuevo la jugada. Arconada. Como reacciona pero no puede impedir. Y tampoco Santi Vaquero. Que Alezanco adelante al Barça. 1-0 para el Barcelona. Luis Aragonés le estaba dando instrucciones a Julio Alberto. Mientras Schuster saca la falta hacia Alezanco. Y qué Arconada tan sensacional en esta nueva intervención. Observen la reacción de Arconada hacia sus defensas. Porque en dos intervenciones, aunque una fuese la del gol. Qué actuación la de Luis Arconada. Impresionante. Una vez más el remate de Alezanco. Y la parada de Arconada. Vale, Sanco para Schuster. José Mario Vaquero que se cruza. Recarte, José Mario Vaquero. Vaquero. Y ha sacado primero. Subiza reza la pelota. Se queda para Roberto que despeja. El gol de Alezanco a los 16 minutos. De este segundo tiempo. El error de la rañaga. Vamos a ver Lineker y Arconada. De nuevo impresionante. Carrasco. Trató de sorprenderle, pero no pudo. Aunque observen el gesto de Arconada que hemos podido ver. Chiqui de Guilistain. En posición correcta José Mario Vaquero. Y Schuster. Ha cortado cuando el balón iba a los pies de Fuentes. Carrasco. Calderet. Le quitó el balón. En recarte. Guilistain. A punto estuvo de llevar su urbano. Y ahora López-Recárcel que ha entregado a Lineker. Uno contra uno. Lineker contra la rañaga. Pero muy mal. Ha disparado fuera. El balón al área. Toca Schuster. José Mario Vaquero. Ha parado su bizarreta. Minuto 45. El disparo de José Mario Vaquero. Todo el banquillo del Barcelona. Observen. Pendiente del momento en que Ramos Marco indica el final del partido. La Real de nuevo en ataque. López-Recarte. Loren. Se va Loren de Julio Alberto. El centro de Loren. No va a llegar. No llega Chiqui de Guilistain. Los seguidores azulgranas. En un número muchísimo menor. Apenas 4.000 están celebrando ya el triunfo del Barcelona en la Copa. Luis Aragonés. Osservé fuera. Y el Ramos Marco. Que acaba de pitar el final del partido. El Barcelona. Que consigue de nuevo el título de Copa. Está junto a nosotros a José Ramón Alessandro. Autor del gol. Y que se dirige ahora a recoger la Copa. Además de su majestad. Vaya partido. Bueno, sí. Ha hecho muy duro. Pero vamos. Lo hemos conseguido. ¿Y qué gol? Bueno. Importante. Es importantísimo para el Barça. Sí, usted. Sí, ha sido el futuro para el Barcelona. Porque era la única ocasión para jugar la próxima temporada en una Copa Europea. En el momento en el que el Barcelona no partía como favorito tampoco en esta final. Bueno, era... Bueno, es lógico. ¿Por qué? Porque han hecho un copa... Comparándolos de liga, de copa. Y claro, la Real Sociedad tiene una campaña mejor. Pero las finales son otros partidos. Si usted, ¿esto puede cambiar todo el mal ambiente que ha habido en el Barcelona? Bueno, yo creo que hemos salvado un poco una cosa, ¿no? Porque una Copa en Barcelona es muy importante. Yo espero que ahora podemos terminar un poco más tranquilo la temporada. ¿Y qué va a ser de usted, Schuster? ¿Cómo? Y de usted, de su futuro en particular. ¿Qué es lo que va a ser? Bueno, luego ya lo veremos. Gracias y enhorabuena por ese triunfo. Adelante con más impresiones. Cuando José Ramón Alesanco recibe la Copa de Manos de Su Majestad del Rey en el palco presidencial. Y se la ofrece ahora el presidente del Barcelona, José Luis Núñez. Atención. Jordi Puyol y José Luis Núñez. Con José Ramón Alesanco, capitán del Barcelona, que acaba de recibir la Copa de Manos de Su Majestad del Rey. Sí, adelante compañeros en el terreno de juego. Ahora en estos instantes tenemos a nuestro lado a Gary Lineker. Lineker, buen triunfo y felicidades. Recibe la felicitación de Toya en estos momentos, ¿no, Lineker? Buen partido del Barcelona, sobre todo práctico. Sí, sabíamos que teníamos que hacer y hemos hecho. Buen partido. Bueno, ¿cómo pensábamos? Hemos jugado contra Gopi muy bien todo el partido. He visto unos abrazos que significaban muchas cosas entre vosotros, ¿verdad? Claro, fue un partido muy importante y ahora hemos ganado un título.